Ya estamos en comunicación con Roy Cortina, legislador del Partido Socialista, vicepresidente tercero de la legislatura porteña. Roy Cortina, Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Todo bien, todo bien. Bueno, es una manera muy ambiciosa de decir. Ahora te voy a preguntar algunas cosas, me interesa mucho tu opinión. Pongo en contexto, te lanzaste como precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio con el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lustó. ¿Qué expectativas tenés para el Congreso para los próximos cuatro años, Roy? Mirá, yo lancé mi candidatura desde el PS, dentro de la coalición Juntos por el Cambio, básicamente porque estoy seguro que va a ganar Juntos por el Cambio, creo que el futuro presidente de Argentina va a ser Horacio, obviamente, hasta que no esté el resultado de las PASO, algunos dudarán, pero yo estoy seguro que finalmente eso va a suceder. Yo pienso que lo que está planteando Horacio, que es exactamente lo que va a ser, es una gran convocatoria nacional, un gobierno de unidad nacional, para realizar un conjunto de transformaciones importantes de la Argentina. Y yo quiero estar, vos me preguntás, ¿qué tenés pensado para el Congreso? Yo quiero estar allí porque creo que el Congreso va a tener uno de los roles más importantes a lo largo de la historia del Congreso argentino, porque esas transformaciones se van a discutir en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y yo quiero ofrecer toda mi experiencia. Se entrecortó un poquito, Roy, no sé si te moviste. Te estamos escuchando un poquito mal, a ver si podemos recuperar. Te sigo escuchando mal, no sé si te podés mover un poquito. Estamos hablando con Roy Cortina, legislador del Partido Socialista, vicepresidente tercero de la legislatura porteña. Bueno, ahí nos estaba contando Roy, bueno, su lanzamiento a la candidatura para ir al gobierno nacional, nos decía que él está de acuerdo con la gran convocatoria, según sus palabras, que está haciendo Horacio Rodríguez Larreta, refiriéndose a la posibilidad de seguir ampliando el espacio y sumar al gobernador Schiaretti. Sí, que bueno, por estas horas, tantas aguas ha dividido, la verdad que tremendo. Ahí lo acabamos de recuperar. Roy, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Perfecto, perdón. Justo se cortó la comunicación. Nos estabas diciendo que, bueno, que ibas al Congreso justamente porque tenías ganas de ser parte de ese proceso de transformación que propone el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Sí, sí, y porque creo que el Congreso va a tener un rol clave porque para hacer esas transformaciones se necesita una masa crítica de acuerdo, de debate, de coincidencias, de poner el país por encima del sesgo ideológico, político, y el escenario, no digo que va a ser el único escenario, pero el escenario clave va a ser el Congreso. Por eso quiero hacer mi aporte en ese momento que yo creo que va a ser muy importante para la gente. Roy, esa ampliación, bueno, más puntualmente sumando al gobernador Schiaretti, ¿qué lío trajo, no? Sí, sí, bueno, todas las ideas que tienen una profundidad de estas características por la inercia que trae el país de sectarismo, de grieta, son tomadas a la tremenda, pero yo estoy de acuerdo con lo que plantea Horacio, es un momento, por lo que te decía antes, de pensar en la amplitud, porque la tarea es triple. Primero, ganar la elección, ¿sí? Que siempre es difícil en la Argentina. Segundo, constituir apenas se asume, no como hacen todos los gobiernos cuando las papas queman, un gabinete de unidad nacional, de consenso nacional. Y en tercer lugar, llevar adelante una serie de reformas y de transformaciones que tienen que durar en el tiempo, y para eso, y para sacar el país de la crisis, ¿no? Y para eso es necesario sumar al 70%, él habla de la teoría del 70%, obviamente es un esquema, ¿no? Podría ser 65%, podría ser 75%. Pero lo que quiere decir que la Argentina, durante muchísimos años, décadas y décadas, te diría, casi 100 años, ha puesto siempre en práctica la teoría del 50%. Es decir, yo gano una elección por el 52, 51, 53, 55, y mi objetivo es hacer los cambios que yo quiero con el apoyo de esa mayoría con la que gané. Y como veo que el obstáculo es la otra mitad del país, lo elijo como blanco a esa otra mitad, a su exigencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso ha generado grietas. Durante 100 años, la más profunda es la que ha generado el kirchnerismo en estos últimos 20 años. En cambio, la teoría del 70 dice, bueno, digamos, tengamos en cuenta a todo el mundo, pero hay un 70% de gente que no es fanática. Bien, bien. Y esa es la gente con la que tenemos que avanzar para transformar el país. Roy, sobre cómo se definió la interna de Juntos en la Ciudad, ¿qué opinión tenés? ¿Te gusta que el precandidato sea Jorge Macri? Bueno, hay dos candidatos. Yo soy de Juntos por el Cambio, y para mí los dos son importantes, tanto Jorge Macri como Martín Lustó, a los dos los conozco, son muy buenos candidatos, pero mi, digamos, mi objetivo, el objetivo del Partido Socialista en el que nosotros estamos concentrados es en la candidatura a presidente Horacio y tomaremos nuestra definición en virtud de lo que nos parezca más armonioso con la candidatura de Horacio, ¿no? Clarísimo. Estamos hablando con Roy Cortina, legislador del Partido Socialista, vicepresidente tercero de la legislatura porteña. Roy, te quiero preguntar sobre el socialismo, bueno, sobre Rosario. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu mirada? Mi opinión es que los socialistas santafesinos, que hasta hoy son el núcleo dirigente central del Partido Socialista, bueno, porque han ganado las internas, etcétera, etcétera, están llevando al partido a un rumbo equivocado. Nosotros hace cuatro años y pico, Capital y Provincia decidió ingresar a Juntos por el Cambio. Nosotros fuimos muy criticados, nos quisieron intervenir, y ahora resulta que Santa Fe está haciendo lo mismo y quiere impulsar esto. Pero lo quiere hacer con esta estrategia del frente de frente. Yo entiendo lo de Schiaretti, y te dije al principio del reportaje que estoy de acuerdo con la estrategia de Horacio, pero el frente de frentes, básicamente es el frente que no existe para querer competir con el frente que ya existe. Que Schiaretti lo haga, no hay ningún problema. Lo que yo digo es que el Partido Socialista, sin subterfugios, sin más vueltas, tiene que pedir la incorporación a Juntos por el Cambio. Eso es lo que tiene que hacer, como lo está haciendo el GEN con Margarita Stolbizer. Nosotros somos un partido que ya hemos hecho una experiencia en capital y en provincia, ahora vamos a ir, no con el nombre de Juntos por el Cambio, pero con los mismos actores en Santa Fe. Entonces, ¿qué estamos esperando? Entonces, yo lo que le exijo al Partido Socialista a nivel nacional, fundamentalmente a los socialistas santafesinos, que pidamos la incorporación a Juntos por el Cambio, lo antes posible, para consolidar más Juntos por el Cambio y para darle un protagonismo al Partido Socialista. Clarísimo, Roy. Eso va en línea. Digo, si uno agarra el mapa hoy del socialismo, bueno, como bien lo contás vos, en Córdoba, aliado con Juan Schiaretti, en la Ciudad de Buenos Aires, a través tuyo con Horacio Rodríguez Larreta, incluso en el sur, hay alianzas con sectores del kirchnerismo, ¿o estoy equivocado? Claro, pero es una minoría eso. Hoy yo te diría, mirá, hoy yo te diría que el ala más dura, o como se diría Filo Kirchnerita, son dos o tres lugares sueltos, y una minoría, pero muy minoría, en la provincia de Santa Fe. Pero la gran mayoría, la gran mayoría, o estamos claramente en Juntos por el Cambio, y estamos construyendo un proyecto colectivo, o se está con Juntos por el Cambio, pero de manera vergonzosa, sin decirlo, haciéndose los distraídos. Yo te diría el ejemplo, en Jujuy estamos con Morales, o sea, estamos en Juntos por el Cambio. En Mendoza hasta tenemos funcionarios, dentro de Juntos por el Cambio. En Santa Fe se acaba de hacer un acuerdo radicalismo, pro y partido socialista. Bueno, tiene, como yo digo, tiene, como dice el cuento, tiene cuatro patas, ladra, mueve la cola, es perro, están en Juntos por el Cambio. Entonces, la mayoría de las experiencias son con Juntos por el Cambio. Entonces el partido, en el orden nacional, lo que tiene que decir es, primero, queremos sumarnos a Juntos por el Cambio. Segundo, nuestra candidatura más afín es la de la RETA, queremos apoyar a la RETA. Esto hay que ser muy claro, la gente necesita mensajes claros del Partido Socialista. Clarísimo, Roy. Te agradezco la comunicación, siempre es un placer hablar con vos y cuando esté por la legislatura te paso a visitar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la legislatura. Un placer enorme. Roy Cortina, legislador del Partido Socialista, vicepresidente tercero de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.